Carlos Monávides, mejor conocido como Huicho Domínguez, de la telenovela El Premio Mayor, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia. Él empezó a tener muy fuertes malestares a causa de una fístula. El actor mexicano le dio una pequeña entrevista a la revista TV Notas, al igual que a otros medios de comunicación, señalando que él ya tenía conocimiento de que tenía esta fístula. Al parecer al actor se la descubrieron cuando fue operado del riñón. En ese momento era muy pequeña, por lo cual solamente se la drenaron. Sin embargo, mientras más iba pasando el tiempo, esta fístula creció. La fístula es una conexión anormal entre dos partes del cuerpo, como un órgano o un vaso sanguíneo, y otra estructura. Generalmente las fístulas son el producto de una lesión, una intervención o una cirugía, las infecciones o inflamaciones, también pueden provocar que se forme una fístula. A través de una entrevista, Wicho Domínguez mencionó, hace dos años me quitaron el riñón y me encontraron esa fístula, pero en ese momento solo se optó por drenarla. Sin embargo, en los últimos días comencé a padecer malestares insoportables, fuertísimos y me tuvieron que hacer un ultrasonido. Después de ir al hospital y que le realizaran algunos exámenes, los médicos notaron que esta fístula había crecido demasiado y tenían que intervenirlo inmediatamente. Con sus propias palabras el actor también agregó, resulta que ya había crecido muchísimo, era enorme, del tamaño de un balón, por lo cual me tuvieron que operar. La cirugía duró cuatro horas y afortunadamente, aunque esta intervención podía ser delicada, por la posición en la que podía estar la fístula, gracias a Dios no fue así, todo salió de maravilla. Luego de esta exitosa operación, el popular huicho fue dado de alta del hospital el 29 de enero. Él aseguró que debía de tomar reposo por aproximadamente 10 días. Por esta misma razón, él no había dado a conocer su intervención y no había platicado con los medios de comunicación. En estas mismas entrevistas, él quiso hacer énfasis en agradecerle a su esposa por sus cuidados. Carlos Bonavides está casado con su esposa, Jodie Marcos, con quien lleva 14 años de relación. Durante todo este tiempo, ella no se ha separado de su lado, inclusive en los momentos más complicados como en esta intervención. Él siempre pudo contar con el apoyo de su esposa. Y ahora que se encuentra totalmente en reposo dentro de su casa, su esposa es la encargada de hacerle todas las curaciones necesarias. Ojalá que más adelante, ya que esté un poquito más repuesto y que agarre más fuerzas, Carlos Bonavides nos platique un poco más de su experiencia y continuar con su trabajo de ser un excelente actor. Este fue el muro de la fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Para que te sigas enterando de las mejores noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.